Bueno, nos vamos a meter en información del mundo, diría una mezcla de negocio farándula, ¿no? Sí, con Robertito Funes Ugarte. ¿Qué tal, Robertito? ¿Qué tal? De sociales, si querés. Sociales, ahí está. Así lo ha denominado varias de las publicaciones, porque esta mañana murió la hija de Amalia Fortava. La única hija que Amalia Fortava tenía, Inés, María Inés Lafuente de la Croce, quien a sus 71 años, aquí la estamos viendo, padecía una infección cardiorespiratoria y esta mañana justamente allí, en el domicilio, en su casa, sobre la avenida Libertador, donde vivió Amalita todos sus años, quien heredó también fue Inés Lafuente de esta propiedad, allí moría esta mañana, como les digo, a las 10 de la mañana, la señora María Inés Lafuente de la Croce. Aquí estamos viendo... De Amuedo también. De Amuedo. Primero fue casada con Bengolea, tuvo a sus dos hijos, Alejandro Bengolea y Barra Bengolea, que la hemos salido en la foto. Posteriormente se casó con Amuedo y tuvo a su tercera hija, Amalita Amuedo. Y acá estamos viendo la última aparición pública de Inés Lafuente, en el casamiento de la hija de Bartolomé Mitre, Esmeralda Mitre, y allí una mujer que se dedicó, entre otras cosas, a manejar la fortuna de su familia, era filántropa, y otra de las cosas importantes es que fue la única heredera, la heredera universal de Amalia de la Croce Fortava, con una fortuna valuada en 1.300 millones de dólares, la cual la ubicaba en el cuarto puesto de la mujer o de la persona más rica del país, de la Argentina, según la revista Fortava. Hoy se divide entonces entre los tres hijos. Entre los tres hijos, en realidad, recordemos que en abril murió el hijo de Inés Lafuente, el nieto de Amalia Fortava, Alejandro Bengolea. Sí, quedaron dos, las hijas de, una de Bengolea, Barbarita Bengolea, y Amalita Amuedo, y además los hijos de Alejandro Bengolea, o sea los nietos de Inés Lafuente, con los cuales se va en teoría a dividir esta fortuna, pero ya ella muy prolijamente lo había hecho en estos años. ¿Recordemos esta mujer? La Zaya no la imitaba, la imitación de Inésita no era... Basada, inspirada en la manera de moverse de Inés Lafuente, una mujer muy sencilla, bajo perfil, era una mujer que cuando uno se acercaba a hacer notas y demás, tenía la diferencia siempre de parar a hacer una entrevista, ella no era famosa, no era conocida, heredó la fama de su abuela, de su madre, perdón, pero muy cordial. ¿A qué estamos viendo? Bueno, a Amalia de la Croce Fortava. No como la madre, que en sus últimas épocas, cuando se le acercó un cronista, le dijo a los guardaespaldas, mátenlo. Mátenlo, no sé. Bueno, no estaba bien, no estaba bien. Amalia de la Croce Fortava, dice usted. Amalia de la Croce Fortava, dijo, a este, mátenlo. Claro, por supuesto, no lo mataron, ¿no? No sé. De más se está diciendo. Desconozco. No, no, esto se vio en cámara, ¿eh? Ah, se vio en cámara. Bueno, no lo vi. Se fue con un cronista de CQC. Hace unos años atrás. Hace algunos años. En la famosa llegada de ella al Hotel Alvear, cuando se decían que... Cuando estaba un poco bebida. No lo sé. No, no estaba bien, no estaba bien. O sea, a ver, a ver, a ver. Nadie que está bien va a decir, mátenlo. Una expresión de una señora grande, ella era muy grande. Yo cuento. Lo que estás contando es algo. Ella era una señora muy grande. Bueno, lo dices que... Estoy contando. Esta gente construyó mucho del país, le hizo muy bien al país. Fueron grandes empresarios y tuvieron muchos empleados a lo largo del país. Muchísimo. Bueno, después vendieron sus... Hay muchas familias que crecieron gracias a eso, ¿no? Sí, también eran unas sospechas. Su empresa Loma Negra fue vendida a una empresa brasileña, Camargo Correa, y ahí, en su última época, Amalia Lacroze Fortavá, se deshizo de las empresas. Sí. Y preservó la colección de arte. Claro. El museo no sé cómo está funcionando. Muy bien. De hecho, Inés Lafuente era quien se encargaba de manejar todo lo que era la administración del Museo Fortavá y también de la colección. No es la más importante del mundo, ¿eh? Bueno, recordemos que entre ellos están los Turner famosos, los Figaris y demás, y una de las piezas más valiosas era, para Inés Lafuente, su familia. Amalita siempre es cercana al poder, tal vez a eso te referías vos. Sí. Siempre estuvo muy cerca del poder durante la dictadura, después con la vuelta de la democracia. Y Loma Negra tiene, la verdad que Loma Negra también tiene algunas sospechas de negocios también con el Estado un poco oscuros y relación también con la dictadura. Bueno, era una empresa muy importante que generó hasta creó un pueblo, ¿no es cierto? Loma Negra, en donde estaba ubicada. Bueno, de hecho, llegó el ferrocarril a la zona de Olavarría. Es de Olavarría, Marrafería. Bueno, aquí estamos viendo las fotos de las últimas apariciones públicas de Inés Lafuente y aquí en el entierro de su madre, Amalia Lacroze Fortavá, que esto sucedió hace tres años. Pero vamos a ver la nota que nos daba Inés Lafuente en aquel entonces, cuando despedía los restos de su madre, Amalia Lacroze, junto a su hija Amalita Muera. Una vida excepcional. Una mujer excepcional, ¿no es cierto? Y una vida, sí. Una vida excepcional. Se fue con elegancia, Amalita. Sí. ¿Cómo la recordás, Amalita? Como lo mejor, como en todo lo mejor. ¿Cómo se fue? ¿En qué circunstancias? ¿Tranquila con ustedes, acompañada? Tranquila, tranquila. Siempre estuvo acompañada. Somos una familia muy unida, así que... Pero ahora estamos muy tristes. Una vida excepcional. Una mujer excepcional, ¿no es cierto? Y una vida, sí. Una vida excepcional. Se fue con elegancia, Amalita. Sí. Bueno, gracias. ¿Cómo la recordás, Amalita? Como lo mejor, como en todo lo mejor. ¿Cómo se fue? ¿En qué circunstancias? ¿Tranquila con ustedes, acompañada? Tranquila, tranquila. Siempre estuvo acompañada. Somos una familia muy unida, así que... Pero ahora estamos muy tristes. Una vida excepcional. Una mujer excepcional, ¿no es cierto? Y una vida, sí. Una vida excepcional. Se fue con elegancia, Amalita. Sí. Bueno, gracias. ¿Cómo la recordás, Amalita? Como lo mejor, como en todo lo mejor. ¿Cómo se fue? ¿En qué circunstancias? ¿Tranquila con ustedes, acompañada? Tranquila, tranquila. Siempre estuvo acompañada. Somos una familia muy unida, así que... Pero ahora estamos muy tristes. Allí las palabras de Inés La Fuente, cuando, bueno, despedía a su madre en el cementerio de la Recoleta. De hecho, sus restos van a ser velados. Se están siendo velados a partir de hoy, desde las 18 horas hasta las 23 horas, allí sobre el departamento de la Avenida Libertadores, ese famoso triplex, allí frente a la Plaza Alemania. Libertadores y Salguero. Sí, sí. No, Libertadores y Huarteche. Entre República Árabe de Siria y Huarteche. Ah, ahí vivían, no sabían. Y mañana van a ser llevados allí al cementerio de la Recoleta, donde van a ser enterrados junto a su madre, Amalia Fortabá. Inés La Fuente tenía una vida, como decía allí Pablo, bueno, con una madre muy fuerte, muy potente, muy poderosa, una mujer que para... De mucha personalidad, Roberto. Con mucha personalidad. De mucha personalidad. Y muy difícil trabajar al lado de ella. Para el resto del mundo, Amalia La Croce de Fortabá representaba una de las fortunas más importantes de la Argentina. Recordemos cuando, bueno, figuras de la talla de Pavarotti y demás caían aquí a Buenos Aires y sobre todo allí a su campo a dar sus famosos conciertos y demás. Esos eran los gustos de Amalita. Pero Inés tenía un gusto en... Bueno, era más humilde, era más sencilla. Una mujer en el trato muy ameno, muy simpática. También decían, Roberto, que era como un poco triste, ¿no? Y bueno, imagínense con la vida que tenía al lado de su madre, una mujer que brillaba por todos lados. Pero de todos modos lo llevó con mucha dignidad. Igual como muchos casos de hijos de millonarios, mucha gente se va a reír. Es decir, ¿cómo puede ser triste la vida de un millonario? Bueno, ella no la pasó bien, tampoco otra mujer que murió en la Argentina, la hija de Onassis, Cristina Onassis. También fue una mujer con una vida muy triste, turbulenta, complicada. También dan la sensación, uno nunca lo sabrá, de haber sido personas poco felices. Pero bueno, eso nunca lo sabrá uno, ¿no? Ella está muy apegada, como te digo, a sus hijas, a Amalita, a Bárbara, a sus nietos. Muy, muy, muy buena abuela, lo que te digo. Su ex marido fue senador, Amoedo fue senador, entiendo radical, si no me equivoco. Y Bengolea también estuvo relacionada también en su momento con el poder de más. Pero una mujer que decidió en estos últimos años dedicarse a su vida familiar y como te digo, heredó la fortuna de su madre, quien en vida también hizo lo que correspondía, darle a cada nieto lo que era suyo, pero la declaró heredera, a Inés La Fuente, como heredera universal. Recordemos que son 1.300 millones de dólares. Y te digo, Pablo... Y divido tres. 1.300 millones de dólares son 450 millones de dólares para cada una de estas... O sea, para los descendientes de su hijo y para sus dos hijas. A la que uno conoce más, porque tiene cierta actividad social y artística, es Amalia, Amoedo. Artista plástica. No, que es artista plástica. Bueno, a quien se la vio muy cerca de su madre en estos últimos meses. Y como te digo, el gran dolor de Inés La Fuente fue la pérdida de su hijo, Alejandro Bengolea, quien murió hace poco menos de cinco meses, y bueno, con 50 años dejó hijos sin padre. Pero ella, como te digo, suplió muy bien esa labor. Una familia muy unida, si vos te ponés a pensar, las hijas y la madre junto con el hijo y la abuela eran prácticamente un bastión importante. A donde ibas los conocían en todas partes del mundo. Gente muy generosa, muy sencilla, en muchas ocasiones también muy respetuosa. Y también recordemos que ha dejado allí también en el Museo Fortabat, en Puerto Madero, una de las colecciones más importantes que la gente puede visitar. Inés La Fuente era quien se encargaba justamente de administrar todos esos bienes y por sobre todas las cosas que el museo funcionase. Su hija Malita se dedicó al arte y su hija Barra, recuerdan, la famosa Radio Horizonte y demás, y otra cantidad de emprendimientos. Mirá, mirá lo que cuentan algunos portales, que ella estaba muy mal de los pulmones, de hecho se la vio cuando fue el entierro de su hijo, Bengolea, ella estaba con una máscara de oxígeno y fumaba al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿No? Lo que es la adicción al cigarrillo, ¿no? Los estragos que causa, como alguien puede estar con oxígeno y al mismo tiempo estar por un enfisema y estar fumando. Bueno, esas fueron las causas, la causa de la muerte, según lo que se sabe, de Inés La Fuente, que como les digo va a ser velada, está siendo velada a partir de hoy, de las 18 horas hasta las 23 horas, allí sobre la avenida Libertador, y mañana, a partir de las 10 de la mañana, el entierro va a ser allí en el cementerio de la Recoleta, donde descansan los restos de su madre, en el panteón de los Fortabá. Están entre... Estaba... Bárbara... Perdón, sí, Inés, perdón, entre las 5 personas más ricas de la Argentina. Así es. Según la revista Ford, como las personas más... Y entre los mil millonarios de... Respecto de, perdón, de Loma Negra hay una causa abierta ahora que investiga la desaparición de Carlos Moreno y le impulsa a su hijo Matías Moreno, está abierta a esa causa, que, bueno, investiga Loma Negra, y ya veremos qué responsabilidad... Es una de las causas emblemáticas que investigan la responsabilidad civil y empresarial y de complicidad con la dictadura. Que hasta ahora no han tenido mucho... No, hay algunos, como la de Ledesma también. Pero no, la de Ledesma tampoco avanzó mucho. Sí, avanza de otra manera. Bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a la rural. Allí está aconteciendo el tercer congreso de responsabilidad social.